Y todo mundo en la fiesta listos a bailar de brinquito A bailar De brinquito, de brinquito Nos vamos a bailar, nos vamos a gozar Y ahora ponte muy atento porque vamos a gritar Y te vamos a gritar Y te vamos a gritar Y te vamos a gritar De brinquito, grito, muévelo De brinquito, grito, báilalo Y yo te invito, insisto, muévelo Y yo te invito, insisto, báilalo Y te quiero ver bailar Y te quiero ver bailar De brinquito, grito, muévelo De brinquito, grito, báilalo Y yo te invito, insisto, muévelo Y yo te invito, insisto, báilalo Brincando, brincando, brincando Are you ready? Una linda noche cuando yo estaba paseando Me acerqué con ella y le dije suspirando Baila, 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 baila Baila de brinqui, 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 brinquito Baila de brinqui, brinqui, brinquito Baila de brinqui, baila de brinquito Baila de brinquito, pero a lo suavecito Baila de brinqui, 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 brinqui Y yo te invito, insisto, báilalo Destrampados Destrampados Siempre nos emociona que ustedes salgan a cantar Porque sabemos que se traen a todos sus amigos A todos los de la cuadra ¿A quién nos trajeron hoy? Ellos son el futuro del arte circense en México Nuestros pequeñitos de la familia sedeño Del circo de los destrampados ¿Y por allá? ¿Y por allá? Y trajimos a los Kids del Huelpa Que ustedes ya los conocen A Elia y a Eivy desde Monclova, Coahuila ¡Ándale! Gracias por venir, gracias por venir a todos los niños Gracias por venir a ustedes grandes por allá Quiero el comentario de Daniel Bisoño, por favor Qué bonito Bueno, ni a Lagrinita y a Costeles Había visto un número de esta categoría Los quiero felicitar Porque además traer a toda la gente Mira, el niño Robin, traer a las de la colonia El niño mientras daba mortales Me robó la cartera y todo A ver si se realiza, por favor Pero qué gusto tenerlos aquí Esto es un placer Qué buen número, de verdad Qué manera de representar su onda Que a mí me encanta Los felicito, compañeros La colonia, Apatlaco, señora, Apatlaco ¡Arriba, Apatlaco! Felicidades, destrampados La verdad se convirtió el Foro de Venga Alegría En un circo de tres pistas La herencia circense que dice es host Ustedes, los destrampados Y por supuesto, los kings del hueco De Vepa, aplausos, por favor Gracias Ok, vamos a ver qué opinó la gente ¿Crees que los destrampados cantaron? La gente dice que con 84% Muy bien Muy bien Son queridos los destrampados Gracias A ese 84% los invitamos al circo Allá en Ixtapalucá Sálquense ya, amigos Que vamos con nuestro siguiente participante Séptimo participante De la Academia de Venga Alegría 2017 Que además es del público De los seleccionados del público Entonces, con mayor razón Recibamos con un fuerte aplauso A Isaac Jarkin Baila de Riqui Baila de Riquito Baila de Riquito Pero a lo suavecito ¡Ay! Reches del huepa Los destrampados ¡Ay! De Riquito, grito, muévelo De Riquito, grito, báilalo Y yo te invito, insisto Muévelo Y yo te invito, insisto Báilalo De Riquito, grito, muévelo De Riquito, grito, báilalo Y yo te invito, insisto Muévelo Y yo te invito, insisto Báilalo ¡Destrampados! 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 Siempre nos emociona que ustedes salgan a cantar Porque sabemos que se traen a todos sus amigos A todos los de la cuadra ¿A quién nos trajeron hoy? Ellos son el futuro del arte circense en México Nuestros pequeñitos de la familia Cedeño Del circo de los destrampados Y por allá Y por allá Y trajimos a los kids del web Para que ustedes ya los conocen A Elia y a Eivy desde Monclova, Coahuila ¡Ándele! Gracias por venir Gracias por venir a todos los niños Gracias por venir a ustedes grandes por allá Quiero el comentario de Daniel Bisoño, por favor ¡Qué bonito! Bueno, ni a Lagrinita y a Costeles Ya han visto un número de esta categoría Los quiero felicitar Porque además traer a toda la gente Y todo, mira El niño Robin Traer a las de la colonia y todo El niño mientras estaba a Mortales Me robó la cartera y todo A ver si se avisa, por favor Pero qué gusto tenerlos aquí Esto es un placer Qué buen número, de verdad Qué manera de representar su onda Que a mí me encanta Los felicito, compañeros La colonia a Patlaco, señora, Patlaco ¡Arriba Patlaco! Felicidades Estrampados La verdad se ha convirtido el Foro de Venga Alegría En un circo de tres pistas La herencia circense que dice es Host, ustedes los Estrampados Y por supuesto, los Kids del Hueco De Vepa, aplausos, por favor Gracias Y todo mundo en la fiesta listos ¡A bailar de brinquito! ¡A bailar! ¡A bailar! De brinquito, de brinquito, de brinquiquito Nos vamos a bailar, nos vamos a gozar Y ahora ponte muy atento porque vamos a gritar Y te vamos a gritar Y te vamos a gritar, y te vamos a gritar De brinquito, grito, muévelo De brinquito, grito, báilalo Y yo te invito, insisto, muévelo Y yo te invito, insisto, báilalo Y te quiero ver bailar Y te quiero ver bailar, y te quiero ver bailar De brinquito, grito, muévelo De brinquito, grito, báilalo Y yo te invito, insisto, muévelo Y yo te invito, insisto, báilalo Brincando, brincando, brincando Are you ready? Una ni la noche cuando yo estaba paseando Me acerqué con ella y le dije suspirando Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila